La música que nos hace mágicos Gado por tener la comunicación Gado por los súbditos Gado por los hábitos Gado por los críticos de una canción Gado por los músicos Siete notas mágicas Forman cualquier clase de combinación O la santestísima Saptas ammo et ágica Saptas teches Samblas ame descensam Con sonidos únicos Juegan tantos ánimos Se lloran tantos ánimos Se lloran tantos ánimos Si después sonrisas Descretan por la mar Gado por la música Tan hermosa y lámbida Cantida enigmática Y adecestión Si yo pudiera decirte Lo que oigo aquí en mi interior Es solamente me atreva Si es tanto más Serás mi dueña Serás mi dueña Serás mi amante Una vez Porque te pierdo señora Y te querré Gado por la música Que nos hace mágicos Gado por tener la comunicación Gado por los súbitos Gado por sus ágritos Gado por los súbitos Gado por los súbitos De una canción Gado por la música Que nos hace mágicos Gado por la gente Que está en conexión Gado por la música Gado por la música Gado por la música Que nos hace mágicos Gado por la gente Que está en conexión Gado por la música Gado por la música Gado por la música Gado por la música Gado por la música